Fito Pons, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas que nos hacen el favor de atender estas emisiones. Atentos ya a tu comentario político como todos los viernes, Adolfo Pons de la Garza, a quien usted también puede leer en la página de Zona Franca. Gracias. Arnoldo, pues pareciera que las condiciones climatológicas del país... ¿Vas a hablar de ciclones? Se nublan, pareciera que estamos viendo señales de que se pudiese avecinar una, o se está creando una tormenta perfecta para el país, ¿no? ¿Hablas de política, de economía, sociedad o todo junto? No, hablamos de política en general. Lo que está sucediendo en este momento, ha cambiado en las últimas semanas radicalmente el escenario macroeconómico, el escenario, ahora sí que la película completa que muchos no vemos, sino que ya hasta que sufrimos las consecuencias es cuando nos dimos cuenta de decir, bueno, ¿y a qué hora se nubló? ¿A qué hora se empezó la crisis? ¿O a qué hora se gestó luego esta nueva situación? Y eso es lo que debemos estar analizando ahorita y es lo que está preocupando en general, ¿no? Bueno, por lo pronto el tema del dólar, ¿no? Que esta semana fue fatal. Ese es uno de los reflejos aunados a varios factores, ¿no? Bueno, ya que lo tocaste, bueno, ese es un factor, ese nos está llevando y estamos viendo cómo se está el peso mexicano devaluando, que no es correcto este término, sino es que el dólar se está apreciando respecto a todas las monedas del mundo, por ciertas condiciones que nosotros no controlamos. La devaluación sí es factor nuestro, sí depende de nosotros y nosotros tomamos una decisión, pero en el caso de la preciación de una moneda, como en este caso es el dólar, pues son condiciones totalmente fuera del control de México. A ver, Fito, pero explícame una cosa. Cuando nos vendieron el Tratado de Libre Comercio en los noventas, se habló de una zona macroeconómica en el norte de América, Canadá, Estados Unidos y México. Se suponía que ya no íbamos a tener estos terremotos, que íbamos en un tren cuya locomotora principal, bueno, pues era la economía norteamericana y que México iba a estar más asociado a eso, pues incluso se abrieron fronteras, la agricultura a partir de ahí fue un desastre, porque los subsidios de los productores norteamericanos, pues hicieron que aquí ya no fuera rentable. Se integró más la economía, pero igual nos está pegando una devaluación hoy. Bueno, es una ilusión que somos parte de esa zona económica. Es que al final tenemos una separación de monedas, no tenemos una integración de mercados como tal, y al final no hay flujos de, por ejemplo, no existe un flujo libre de trabajadores, como es en el caso de la Unión Europea. O sea, sí estamos integrados, más no estamos unificados. Totalmente integrados. O sea, no estamos unificados, estamos integrados en un bloque que tiene sus ayudas, claro que tiene sus ayudas, que sí nos afecta lo que le está sucediendo, en este caso al repunte de la economía en Estados Unidos, y a lo que ya todo mundo está esperando, los analistas y sobre todo quienes están manejando los fondos de inversión, es que las tasas de Estados Unidos suban, y esto lo vamos a ver el día 20 de septiembre, cuando se reúna la Reserva Federal y anuncie su nueva política monetaria respecto a la tasa. Todo mundo cree que en base a los números que ya se están dando, la tasa va a subir. Eso está provocando que fluyan los... Dólares. Los dólares, la gente está buscando los dólares para inversión, para seguridad. Añádele que traemos el asunto de Grecia, que no está cayendo y no está del todo bien aterrizado. Europa no está creciendo. Añádele que China está bajando y están dando señales de preocupación. Entonces se están refugiando en monedas seguras, el dólar, y esto está provocando que el dólar se aprecie. Y si nos damos cuenta, es cierto, nos ha afectado y nosotros vemos a México nada más, pero si analizamos las devaluaciones o los cambios de paridad respecto a otras monedas, a México no le ha ido nada mal. Tú dices, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, pero hay que analizar que entre más fortalecidos estén y más sanas las finanzas de un país, pues menos le va a afectar, que es el caso de México. El tema del petróleo, o sea, la pacificación de Irán, los acuerdos estos para el manejo material nuclear, le quitan los embargos y esto inunda el mercado mundial de petróleo y un petróleo más barato y de mejor calidad. Lo va a inundar, o es cierto que la situación por esos embargos y la guerra y todo, dejó la capacidad productiva de Irán en muy malas condiciones, la cual la va a retomar tarde que temprano. O sea, es cierto que afectó ya el hecho de que le levantaron ese castigo a decir, bueno, vamos a tener un petróleo, mayor oferta de petróleo de buena calidad y eso desploma un poco más todavía el precio. Súmale también lo de China, que está demandando menos energético. Súmale Europa y bueno, la oferta se mantiene y la producción se mantiene. Entonces, eso… Pero el gobierno está dejando de gastar, visto ese panorama, ¿o se mantiene igual? No, acuérdate que para principios de año se anunció un plan restrictivo, ¿te acuerdas de un recorte de 124 mil millones de pesos que se dejaron de gastar? Se cancelaron los trenes, el Tren Bala y el Tren Transpeninsular en Yucatán y se cancelaron una serie de proyectos. O sea, el gobierno hizo su tarea, tan la hizo su tarea que estamos viendo, que las tasas de interés en México pudieran subir o bajarse, pero ahorita se han mantenido. Y el dólar, la relación pre-peso-dólar, bueno, se ha sufrido, pero no a una magnitud exagerada como ha habido en otros países. Del euro respecto al dólar, están prácticamente a la par ya. ¿Y esta situación, qué ofrece para los próximos meses o qué amenazas nos plantea? Falta otro factor muy importante que hay que sumarle. Lo que es la política, entre comillas, la política interna, era un periodo donde se debió de haber iniciado el segundo periodo, la parte final del mandato del presidente Peña, donde se debe de ver ya iniciada el proceso de sucesión y que en condiciones normales es con altas y bajas y hay que mantener equilibrios dentro del gabinete, incorporando, moviendo personajes. Y ahora, con la fuga del Chapo, con lo que traemos todavía de la credibilidad y cosas de ese tipo, de lo de las casas, de lo de Ayotzinapa, que es menos cada vez, pero sigue estando en el tintero. El problema de la impunidad. El problema de la impunidad. Y el caso de la CENTE, que también es cierto, se ha minimizado, pero sigue latente y se está actuando en consecuencia, bueno, pues va a ser un periodo que pudiera, si no se maneja bien, y con los talantes suficientes, ahora sí que tenemos elementos suficientes para una tormenta perfecta. Y hay que recordar, el único caso que tenemos de referencia, pues es en el 81, cuando López Portillo, aquel famoso, la famosa frase que se hizo célebre de defender al peso como perro, pues no fue otra cosa, más que subida en las tasas de interés en Estados Unidos y una baja en el precio del petróleo. Exactamente lo mismo. Nada más las condiciones macroeconómicas de México no son las mismas, eso sí hay que aclararlo, respecto a las del 81. Creo que ahí la secretaria, los gobiernos que le siguieron, le entendieron la lección y se hicieron modificaciones, se han venido haciendo modificaciones. Incluyendo los gobiernos panistas, que han sido muy criticados por esta administración. Así es, pero también hay que incluir que tuvieron, cuando menos el caso, por ejemplo, de la política, de la libre flotación del peso, que tanto la criticó Vicente Fox, pero la mantuvo cuando llegó. Qué bueno que la mantuvo, ahorita estamos viendo 192 mil millones de dólares en las reservas federales, que no se usan para sostener una paridad, sino se usan para mantener líquidos en el mercado. Entonces, puede no ser tan grave, o de todas maneras será grave. Tenemos mayor población, tenemos mayor desigualdad, la pobreza es más preocupante. Así es, tenemos los factores. Lo cual traduce una crisis económica en crisis social también. Puede ser una crisis, exactamente, pero que veo yo, que ahorita tenemos muchas mayores herramientas para defendernos y tenemos muchas mayores herramientas para no mezclar y hacer un cóctel explosivo, cosa que anteriormente no se tenía. Pero, lo repito, depende y va a depender mucho del manejo de la política, sobre todo monetaria, y del manejo de la política interna que haga el presidente. O sea, dos personajes, Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Ochoón, ambos presidenciables, o hasta antes de la crisis del Chapo y de la devaluación, presidenciables. Dejémoslos en que ambos están presidenciables en este momento, hasta que no veamos los cambios en el gabinete, que son inminentes ya, yo no creo que pasen de agosto y vamos a ver entonces si se descarta uno o se encartan los dos, pero los dos van a ser parte fundamental del manejo de esta crisis, de estos factores que pudieran desencadenar una tormenta perfecta y cada uno va a estar jugando a su conveniencia. Muy bien, Fito, pues seguimos, hoy nos salimos de la política local para analizar la nacional, de todas maneras aquí pasan pocas cosas, ya lo revisaré por la semana que entra, ¿no? Está aburridísimo, pues Humberto Andrade haciendo campaña él solo, no habrá ni debate. No va a haber debate, bueno, pues contra quién, ni modo que contra él mismo, ¿no? Así es. No hay nada, no hay nada que hacer, en el municipio de León las cosas siguen igual, o sea, no hay cambios de nada, o sea. Igual o peor, pero bueno, ya lo analizaremos. Claro que sí. Muchas gracias, Fito, te leemos en Zona Franca tu artículo esta semana sobre la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Lo estaríamos ahí subiendo en unos momentos más. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Y buen fin de semana para ti. Igualmente. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.